En esta oportunidad vamos a escuchar al senador Leonardo Loza, quien se ha pronunciado sobre las declaraciones que diera el presidente Lizarse Catacora, donde ha pedido a trabajar en unidad por el MAS y PSP a Evo Morales. El senador Leonardo Loza mencionó Lucho Arce y dijo su verdad, donde ha desconocido al Congreso Ilegal de la Ciudad del Alto. También Lucho Arce ha desconocido a los dirigentes elegidos en este Congreso. También el senador Leonardo Loza mencionó que el gobierno pues siempre ha buscado de intentar involucrar a Evo Morales con casos de narcotráfico. Evo Morales no tiene nada que ver en el caso hoy de su ex-edecán, recalcó Evo Morales, el senador Leonardo Loza. También mencionó, mencionó pues que el mismo Lucho Arce ha reconocido que su decreto supremo 5143 es ilegal. Por eso Loza ha pedido que se tiene que abrogar este decreto supremo. Bueno, felicitarles a ustedes brevemente en este día tan especial del Día del Periodista. Un abrazo y un saludo para todos. Sé que es un trabajo totalmente sacrificado. Hay veces con problemas, con diferentes circunstancias, pero quiero felicitarles, quiero encenderles un abrazo. Y quizá disculparnos y si en algún momento también nosotros podemos equivocarnos hacia ustedes, ustedes somos seres humanos, pero un saludo y un abrazo en este día tan especial. Pásenla bien. Yo quería hacer un partido de fútbol con ustedes en su día, ganarles, pero lamentablemente no aceptaron. Así que un abrazo y un saludo. Si quieren, vamos a hacer trópicos de Cochabamba, como en tiempos de Evo, con un plato de tambaqui después del partido. Así que quedan cordialmente invitados en su día de ser periodistas. Un abrazo y un saludo. Ahora quiero... Quiero referirme a lo que nuestro hermano consultaba. Bueno, el día de ayer hemos escuchado al presidente del Estado hablar de distintos temas. Uno de ellos dice... Está en distintos medios de comunicación. Miracadis Expoal. Arce espera que Morales reflexione y que con el pacto de unidad convoquen a un congreso de unidad. Así, varios titulares en distintos medios está de circulación nacional. Estoy seguro también de circulación internacional. Primero, bueno, yo creo... El presidente del Estado, no sé si está en sus cabales, ¿no? Pero yo creo que es una... Tiene gran acierto. Gran acierto. Tiene una verdad. Primero, desconoce el presidente en persona. Como presidente del Estado, desconoce el famoso congreso realizado en la ciudad del Alto con esta posición. Desconoce. Totalmente. Se confirma que mintieron, que engañaron a compañeros que fueron supuestamente a un congreso en la ciudad del Alto. Con esta declaración, el señor presidente del Estado desconoce, desautoriza el supuesto congreso realizado en la ciudad del Alto. Segundo, con estas declaraciones, el presidente del Estado, ¿no? El día de ayer también desconoce al supuesto presidente que han elegido en la ciudad del Alto. Es decir, no sirve, no vale, por eso dice otras cosas. Dos cosas importantes. Desconocer al congreso, supuesto congreso de la ciudad del Alto, de las palabras del presidente del Estado y desconoce al supuesto García, si no me equivoco, como presidente que habían elegido en la ciudad del Alto. Tercero, con esto confirma, con estas declaraciones confirma, el presidente del Estado, el titular, el presidente nacional del MAS, sigue siendo Evo Morales. Lo dice el propio presidente del Estado. Así que hay muchas cosas que acá, entonces yo quería aprovechar eso. Y estoy seguro, la última parte que dice que debe convocar o no convocar o reunirse con pacto, ya la dirección nacional definirá. Creo que hay un ampliado en los siguientes días, 18 en Cochabamba, ese ampliado tomará decisiones sobre esta circunstancia. Pero lo más grave es que el presidente en persona del Estado desconoce el congreso en la ciudad del Alto, desconoce a su supuesto presidente que él financió, que él organizó, que él designó al García como supuesto presidente. Y, por supuesto, está diciendo que el presidente nacional del MAS sigue siendo Evo Morales. Senador, por favor, otros temas que permiten que ayer en estos días se ha conocido un arco de policía, un marco de policía, un marco de la mesa, que fue en un grado de 40 kilos de droga, y ayer se ha conocido de que parte del Ministerio del Gobierno, que este policía y ahora este policía habría sido el licano del presidente de Evo Morales, el ex jefe de Gabinete también, trata de desrelacionarlo. Bueno, estoy segurísimo, el gobierno, mediante el ministro de gobierno, con cualquier circunstancia intentan tapar el fracaso en tema de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Yo, hace 10, 15, 20 años atrás tenía otra función, cumplía otras tareas, más cotidianos, más locales allá. Ahora soy senador, ¿no? Entonces, son etapas muy distintas. Que venga el ministro de gobierno a decir, ah, no, el edecán de Evo, que era, ahora había sido narco. Es totalmente distinto, ¿no? La vida de ese tiempo con la vida que lleva seguramente ese policía. Ahora, yo considero, en el fondo, el ministro de gobierno busca excusas, busca culpables para tapar el fracaso rotundo que tiene en tema de lucha contra el narcotráfico. No solo son esos casos, bueno, hay muchos temas pendientes en nuestro país que no se ha esclarecido con relación al tema de lucha contra el narcotráfico. Así que, para mí, es una cortina de humo para intentar o buscar cómo tapar el fracaso en tema de lucha contra el narcotráfico. Siempre, 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 no solo ahora este gobierno, sino desde mucho tiempo atrás, ha habido señales claros, inclusive acciones injustas para involucrarlo a Evo Morales con temas del narcotráfico. Los hechos que ocurren en la región del trópico de Cochabamba son actos claramente señalan de que el gobierno que tenemos en este momento todos los días está buscando cómo relacionar con temas del narcotráfico a Evo Morales. Senador, en este tema, si me permite, sobre este decreto supremo de 153, ayer el presidente mencionaba que la idea era ordenar, digo, a derechos reales en él. La idea era ordenar, desde el presidente de derechos reales, aseguró que no es para el resultado del tribunal, del tribunal internacional, porque fue enviado, digamos, de curso a trato de la humanidad. ¿Se puede confiar en el PSP, senador, tomando en cuenta las observaciones que tuvieron los magistrados que se prorogaron en el ejército? Para nada, para nada. ¿Cómo puedes confiar en unas autoridades que se han autoprorogado fuera de la constitución política del Estado? ¿Cómo puedes darle un señal al país con autoridades que piden de la constitución política del Estado? Para mí, el señor presidente ayer ya admitió, ha reconocido, de que ese decreto supremo es inconstitucional. Es ilegal. No sé en qué momento, el día de ayer, se habrá atrevido a hablar con ustedes, el señor presidente, para decir semejantes cosas. Con lo que ha dicho el día de ayer el presidente, que el tribunal constitucional, plurinacional, diga algo sobre esto, para mí ya reconoció de que ese decreto supremo es totalmente inconstitucional y afecta al pueblo boliviano, principalmente a nuestros bienes. Entonces, yo no tengo ninguna certeza. ¿Qué podemos confiar en unos prorrogados que no respetan la constitución? ¿Qué podemos esperar que en autoridades que nunca, nunca se les ha pasado por la mente, recalco, respetar la constitución política del Estado? Pero hay una cosa clara. El presidente ya reconoció, ya reconoció de que ese decreto supremo es totalmente inconstitucional. Lo que debería hacer en este momento, para no convocar a nuestro país, para salvar del conflicto social a nuestro país, el presidente es agarrar ese decreto supremo, colocarlo en la mesa y deshacerse de eso totalmente. Y decirlo que esto era, nos hemos equivocado, es inconstitucional, esto se abroca, total. Entonces, yo creo que el presidente está haciendo cosas totalmente irregulares. No es suficiente la paralización, peor todavía decirlo el presidente en persona, que el TCP, el resuelvo. Oye, ¿en qué gobierno estamos? Él automáticamente nos está diciendo que este decreto es totalmente inconstitucional. Recalco, lo que debe hacer es el presidente agarrar ese decreto supremo, colocarlo, es decirlo, pueblo boliviano, nos hemos equivocado. Este decreto ya no sirve, ya no hay. La población va a seguir saliendo de movilización, el senador, la población va a seguir saliendo de movilización. Yo considero que sí, porque ¿qué pueblo puede aceptar un decreto supremo que pueda la constitución política del Estado en el tema de nuestros bienes? Todos tenemos derecho a tener bienes de forma transparente, legal, pero que venga un gobierno a intentar manipular mediante un decreto supremo que es totalmente inconstitucional, la constitución es totalmente clara, de que ese tipo de normas o leyes deben ser regulados como manda la constitución política del Estado mediante una ley y no un decreto supremo. Cuando de parte del gobierno se ha señalado y se ha desinformado respecto a esta normativa, ¿ustedes leen los condiciones de decir en qué artículo específicamente señala la respuesta de la firma y se va a aceptar morir en el artículo 17? Pero si el presidente o sus ministros, inclusive uno de los viceministros dijo, nos faltó informar, ¿qué está diciendo con eso? Primero, ni siquiera han informado al pueblo, lo han impuesto. Segundo, con que el presidente diga, que el TCP diga algo sobre esto, automáticamente nos está diciendo que ese decreto supremo no tiene líneas constitucionales, es totalmente inconstitucional. ¿Dónde más se puede debatir? ¿Dónde más se puede explicar? Si el presidente estaría seguro de que su decreto supremo no constitución política del Estado, no tiene por qué decirlo, que esto resuelva el TCP. Ahí uno sencillamente se da cuenta sin entrar en mayores detalles.